dar la la sesión porque el internet ha estado fallando entonces por eso pregunto a todos los demás si si no me escuchaban ellos voy a compartir pantalla me dicen si se ve la presentación por favor y se ve licenciada muchas gracias la temática es las técnicas de recolección de datos ya entonces son diversas técnicas que existen y que son estas técnicas son las distintas maneras o formas que el estudiante el investigador tiene a su disposición con el fin de recolectar datos que no va a encontrar dentro de las fuentes que escritas que tenga ya entonces está esta manera de buscar esos datos así no están los tiene que recolectar entonces no se los va a inventar sino que los va a recolectar y con quiénes los va a recolectar pues los va a recolectar a esos también se le conoce como parte de la investigación de campo es decir que la persona se va a insertar a lugares a grupo de personas en donde con el fin de obtener información ya pero antes de irse a esta a recolectar la información la persona tuvo que haber primero diseñado la tener a su disposición tiene distintas 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 técnicas a su disposición para servirse de ellas ya entonces primero tiene que tener claro qué es lo que va a ir a buscar para no dar pasos en falso en segundo lugar otra situación que debe tener presente es haber realizado contactos previos con instituciones con grupos de personas para poder llegar a los espacios y haber solicitado autorización para poder realizar las investigaciones porque no solamente va a ir uno a dar una vuelta y a querer invertirse las cosas no jóvenes aquí estamos siempre ha hecho un llamado a la al a la cuestión ética de la investigación y no sólo de la investigación sino de todo de todos nosotros no es siempre se les he dicho con lo único que contamos es con nuestro nombre y eso es algo que hay que mantener ya entonces esta información como les digo es información de primera mano o sea ustedes van a ir a la fuente directa ya entonces pero cómo va a obtener esa información para eso tienen estos instrumentos entonces de esta información va a generar lógicamente un nuevo conocimiento ya entonces se se vale se vale de las técnicas como la entrevista como la encuesta como la observación y como la toma de muestras en algunos casos ya entonces estas estas técnicas no es solamente de tomarlas a la a la deriva o de tomarlas sin ninguna dirección no según las necesidades de la investigación y de la ciencia que ustedes están representando es la manera en que se van a emplear estas técnicas ya entonces les digo que nosotros debemos de tener el cuidado de tener las autorizaciones porque si no hay autorizaciones la situación no la dejan por ejemplo voy a contar una experiencia de una compañera cuando estábamos sacando la la maestría hace unos unos añitos ella era estudiante de medicina no era es médico ya graduado no preso estaba ya la maestría con nosotros entonces la situación era de que ella ella quería analizar dentro la misma facultad de medicina le estoy hablando de la universidad no y ella como egresada de la facultad de medicina dijo pues bueno voy a voy a usar la técnica de toma de muestras con mis mismos en donde egresé pero resulta de que ella lo planificó todo ya había hecho todavía tenía aprobado todo y el proceso de la estoy hablando ya de una tesis entonces en la temática era los niveles de estrés que produce el estudio de la de la carrera en los estudiantes de segundo año era de medicina entonces cuando les digo este era en el caso de la toma de muestras ya entonces pero la maestría que nosotros estamos estudiando era de educación pues que resultó de que ella ya tenía aprobado todo dentro de la misma de la facultad donde estábamos estudiando porque aunque vinieramos de distintas ciencias la facultad en la que estábamos estudiando era la facultad de humanidades pero resulta de que ella no había solicitado el pequeño detalle no había pedido la autorización con las autoridades de la facultad de medicina y cuando ya le tocó realizar el trabajo de campo le dijeron que no entonces que hacía estaba que se que lloraba de la de la impotencia porque decía como mi propia de la misma facultad de donde egresé me están diciendo que no entonces para no ser hasta largo el asunto le dijimos mira y por qué no cambias pues la temática la vas a tener y por qué no cambias que en lugar de la facultad de medicina hacerlo aquí mismo con nosotros porque cuando uno estudia estudiamos en un plan bien complicado y todos trabajadores las situaciones unas condiciones bien bien difíciles casi en el caso de ustedes sólo que acá venía gente de el interior del país les hablo que venía gente de varios departamentos y estudiamos en día domingo entonces por qué no lo haces o sea no es la facultad de medicina son estudiantes de somos estudiantes pero todos estamos estresados total de que tomó pidió autorizaciones ahí sí rápido se las autorizaron y total de que nos tomó muestras a todos pues por supuesto que salimos malos de un montón de cosas de los niveles de estrés y cuestiones de hipertensiones todos estresados no y aparte de estrés y otras enfermedades pero a lo que voy es de que si uno no cuenta con las autorizaciones de llegar a un lugar para hacer un trabajo de investigación le dicen que no o a veces uno llega a meterse y puede poner hasta en peligro su vida ya porque hay gente que llega por ejemplo el año pasado creo que iban a llegar unos creo que era de redes sociales que iban a llevar a un municipio no me recuerdo si era por el área de sólo la según ellos a ayudar pero no pidieron autorizaciones para poder llegar al lugar y entonces hay una sensibilidad social hay una cuestión muy fuerte de sensibilidad social entonces la gente se levantó en contra entonces si uno no conoce las dinámicas de los lugares debe tener contactos ahí para poder entrar a los lugares entonces son pequeños detalles pequeños grandes detalles que hacen la diferencia entonces uno no siempre tiene que decir mi nombre es tal y tal pertenezco a la universidad de san carlos facultad de derecho primer semestre estamos haciendo esta investigación cuyo fines son académicos no son de otra cosa son para tal y tal curso entonces uno tiene que identificarse bien y será que usted me autoriza tal y tal situación y tiene que ser por escrito ya cualquier situación háganla por escrito ya eso es un consejo que les doy para que no tengan problemas bueno después de que se hace la recolección de la información de que uno llega a los lugares y que le en el buen sentido de que automáticamente le dicen a uno que sí entonces uno va y ya para pasar las por ejemplo si va a ser una encuesta a quien se la va a dirigir si va a ser una entrevista a quienes van a ser sus informantes ya y si va a hacer una observación cuál es el el documento que va a llegar para hacer la observación porque no es nada más de ir a ver y de uno dice ya lo vi todo no que es lo que voy a ir a ver entonces ya vamos a ver la técnica no entonces se recolecta todo toda esa información se tiene que tener el cuidado de ver cómo se va a almacenar la información cómo va a ser el baseado de la información y cómo va a interpretar los datos que obtenga y cómo esos datos le van a servir para incorporarlos a la investigación y obtener un conocimiento nuevo o un resultado ya entonces veamos que todo lleva una lógica por eso es investigación científica porque está totalmente organizada entonces para esto nos van a servir estos instrumentos ya entonces por eso se llama de recolección de datos entonces estas técnicas no son nada nuevas esas técnicas se vienen utilizando desde la antigüedad lo que resulta es de que como vemos que cuando fue la cuestión de la edad media entonces todo el conocimiento pasó a estar enclaustrado pero esta técnica de la entrevista uno de sus máximos exponentes fue platón con el método de la mayéutica que mediante una entrevista que le realizaba a sus seguidores a las personas de la escuela platónica ya de la teoría de platón entonces iba mediante los diálogos que era una entrevista ya las utilizaba y de esta manera ir descubriendo el conocimiento que la persona tenía almacenado dentro del mismo ya es decir una persona no es una no es una por así decirlo no es un cerebro vacío ya una persona siempre tiene un conocimiento que de una o de otra manera ha ido adquiriendo durante el transcurso de los años entonces platón a esta metodología le llamaba la mayéutica ya entonces era era pasar que mediante ese con descubrir pero por medio de preguntas por eso es una entrevista no constante por medio de preguntas ir generándole e ir buscando las respuestas ya entonces esta metodología se retoma ya del siglo 18 y el siglo 19 es donde más empuje tiene y ya en el siglo 20 pues ya se toma como uno de los pasos importantes del método científico ya entonces se comienza a utilizar en ámbitos desde la academia desde el periodismo y desde la investigación cualitativa principalmente no entonces es una técnica muy valedera sí solo que se tiene que tener mucho cuidado para planificarla entonces diversos autores han teorizado con respecto a la la técnica de la entrevista ustedes en las páginas que les mencioné tenemos a cada parte de cómo se cómo se maneja la entrevista cuáles son las características que tienen la página 95 94 95 y 96 sobre la la manera en que en que se puede estructurar y cómo se utiliza entonces aquí les propongo algunas definiciones ya es una técnica de investigación que es utilizada para obtener información mediante un diálogo este diálogo puede ser dirigido puede ser semi estructurado o puede ser espontáneo ya vamos a ver los tipos entonces este diálogo desde el momento que nosotros tenemos primero e identificado primero claro el tema segundo los contactos con las personas tercero tener muy claro quiénes van a ser a ellos nosotros les vamos a llamar nuestros informantes o sea las personas que nos van a dar información y al momento en que nosotros ya tenemos contacto con la persona que nos va a dar información tenemos que tener mucho cuidado tener bastante respeto por la persona porque son personas ya que muchas veces pueden ser personas humildes pero nosotros no tenemos que llegar con ínfulas de que somos y lo digo muy claro jóvenes porque muchas veces los abogados son los que se forman como abogados comienzan a tener un ego muy fuerte ya muy grande entonces no jóvenes no somos primero es una ciencia social segundo esa ciencia social no nos tiene que hacer más engreídos al contrario la persona que más conoce entre más conoce entre más sabio es más sensibilidad debe de tener no deben colatrarse con el conocimiento eso no sirve entonces uno tiene que tener esa sensibilidad de abordar ese abordaje y de y de empatía con las personas ya entonces recordémonos que si estamos haciendo investigación dependemos mucho de la información que esas personas nos puedan proporcionar entonces hay distintas definiciones alonso rural nos nos propone que es un discurso enunciado principalmente por el entrevistado ya la persona que nosotros vamos a entrevistar que va a comprender de intervenciones del entrevistador en este caso seríamos nosotros que estamos diseñando la entrevista cada uno con un sentido determinado que obedece a un contexto social en el que se encuentre es decir tenemos que conocer esa ese ese espacio en donde la persona está y como les decía ser empáticos y también tener muy claro qué es lo que queremos qué información vamos que deseamos obtener o necesitamos obtener para nuestra investigación debido a que muchas veces las personas no siempre quieren hablar porque depende de las temáticas hay temáticas que son muy dolorosas algunas veces y hay unas hay unas temáticas que que no quieren abordar o al contrario hay veces que se da un sentido de mucha cordialidad de la de la investigación entonces hay que tener hay que ser muy perspicaz bastante sensibles para que nosotros podamos ubicarnos muy bien ya entonces eso es bastante importante al momento de realizar nosotros nuestros trabajos debemos de tener presente también y pedirle a la persona que vamos a entrevistar primero bien identificado segundo preguntarle mire puedo grabar su entrevista me da autorización de grabar de grabar su entrevista y algunos le dirán mire será que puedo utilizar su nombre usted me dice su nombre un seudónimo o le decimos informante como como es que usted como quiere que lo que lo llamemos dentro del informe ya eso también hay que preguntar entonces hoy tenemos las la cuestión tecnológica nos ayuda a grabar y tenemos en poco espacio y en y en dispositivos más pequeños guardar las entrevistas con el celular podemos hacer muchas cosas dependiendo no entonces según sea la la temática así va a ser la naturaleza la entrevista yo corbeta nos propone que es una plática una charla provocada y si es provocada por quien por el entrevistador ya se elige quienes van a ser nuestros informantes y entonces el plan determinado va a ser el guión de la entrevista ya o sea nosotros tenemos que tener que tener claro que es lo que tenemos y diseñar el cuestionario antes de ir ya por eso es de que es una entrevista planificada ya entonces no 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 vamos a ir a improvisar ya sino que tenemos que planificarlo muy bien es guiada por el entrevistador entonces el las preguntas a veces son preguntas como un poco repetitivas entonces debemos de tratar de ser concisos y según se vaya desarrollando muchas veces la plática podemos hacer algunas modificaciones en el momento que consideramos pertinentes pero no siempre va a ser así si nosotros decimos pues bueno es una entrevista estructurada no permite que nos salgamos del guión ya entonces ya vamos a ver eso aquí tenemos otras definiciones algunos proponen que las entrevistas podemos hacerla en diversos tiempos porque hay personas que dependiendo cuál es el plazo de los plazos que tengamos para hacer la investigación nosotros podemos darle seguimiento a las personas ya podemos entrevistar en un primer momento un segundo y hasta un tercero ya pero si no hay chance de hacer otra entrevista pues entonces nos quedamos con la primera entonces depende de las temáticas entonces los elementos quienes intervienen en la entrevista pues bueno tenemos al entrevistador en este caso serían ustedes el entrevistado va a ser la va a ser la persona o las personas porque puede ser de que vayamos a entrevistar a cuatro o cinco personas el mensaje o sea cuáles fueron qué es lo que queremos cuál es el tema cuáles son las preguntas que estamos planteando estas preguntas son abiertas porque como es un diálogo y se está generando un diálogo entonces debemos de tener claro qué es ese diálogo y el medio pues bueno dónde lo vamos a realizar cuál es el escenario a dónde nos vamos a ir si la persona quiere que lleguemos a su casa y el medio de la si quiere que lleguemos a su pueblo o que lleguemos a determinado lugar incluso algunas veces debemos ir mire lo invito a reunamos nos nos tomamos un café y ahí podemos platicar depende quién sea no depende a quiénes nos interese no entonces ya dónde queremos llegar hacia dónde queremos encaminar la entrevista entonces son los distintos momentos los distintos tiempos le llaman algunos investigadores de los diseñadores de manuales de investigación entonces hay distintas como les decía siempre cuántas historias se han escrito alrededor de una taza de café entonces tenemos diversas diversos tiempos de esa entrevista y con diversas personas a veces lo podemos hacer en algún lugar o a veces que hay varias personas que lo entrevistan a uno dependiendo no creo que muchos de ustedes han pasado algún tipo de entrevista alguna vez en su vida me pueden decir alguna entrevista que hayan tenido o les hayan hecho o nunca pero no licenciada las entrevistas noticiarias no sé si cuenta cuenta una entrevista laboral también cuando uno va a pedir trabajo ahora hasta el polígrafo lo mandan a uno o dígame si no es cierto licenciada las entrevistas en un análisis de mercado también cuentan también cuentan especial cuando están poniendo imagínense en esas cuestiones de mercado cuando vienen las cuestiones de productos sí es que yo trabajé en una empresa que se dedica a hacer se dedicaba a hacer análisis de mercado a ver cuéntenos y sí tuve varias experiencias ya que como trabajaba ahí a veces se reclutaban personas que habían consumido el producto y se les entrevistaba respecto a la calidad de producto como lo habían tomado por qué surgió probar el nuevo producto y si le pareció de su agrado y si en algún momento alguna persona le había consultado qué tal había salido el producto interesante y qué hacían con esos resultados se hacían se hacían gráficas para presentarse a la empresa para poder mejorar calidad de producción precios y ver en qué forma se podría mejorar el producto interesante ya vieron que todo tiene un propósito ya tiene muy claro que es la calidad de los productos y la preferencia de la gente exacto licenciada esto a esto se le llama también un focus group se puede sí se pueden estos son los denominados grupos focales dependiendo de las necesidades que se tenga de la de la investigación y si son varias personas se pueden realizar pero esto es más en la cuestión cuantitativa a veces y aquí ya se utiliza el cuestionario el denominado cuestionario se pueden utilizar a veces en la cuestión de la encuesta ya bueno muchas gracias por sus intervenciones bastante pertinentes las características que se tienen para la entrevista tenemos pues de los principales objetivos pues tener información sobre determinados temas aquí el compañero nos hablaba de un estudio de mercado se recolecta la información de una manera precisa ya tiene que ser significativa se deben de tener determinadas actitudes previo durante y posterior a la entrevista estas están aquí en la en en las características que 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 se realizan en el libro la interpretación de los datos debe ser continua y tiene que lo más apegado a la realidad según los resultados que arrojen no se tienen que alterar se tiene que contar con un discurso además de de la entrevista se pueden utilizar otro tipo de técnicas la técnica que más se recomienda que vaya a acompañar en la entrevista es la observación entonces por lo tanto se pueden utilizar dos instrumentos ya o se diseñan dos instrumentos de para al momento de realizar la entrevista entonces ahí se proponen tres tipos de 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 entrevistas entonces está las estructuradas las semiestructuradas y las no estructuradas entonces vamos a ver un poquito las características estas estas las estructuradas no permiten hacer mayores cambios al momento de de realizarla se preparan con antelación se planifican muy bien están bien ordenadas entonces la estructura es poco flexible en esta en este en este caso ya no podemos salirnos de lo planificado ya entonces en el caso del compañero que nos hablaba sobre los estudios de mercado ellos ya tenían los los instrumentos diseñados y de ahí no había de otra no entonces rígido todo ya la sistematización como es muy precisa es sencilla al momento de hacer el vaciado de la información y de y de colocarla en las matrices que nos que se proporcionen o que se diseñen mantiene su grado de objetividad o sea es bastante no permite una alteración ya entonces la acá la desventaja que se que se ha encontrado es de que es poco flexible entonces pues tiene sus ventajas realizar bueno según sea la necesidad y la característica de la investigación así va a ser el tipo de de como se llama de materia de instrumento que se va a diseñar entonces si uno se mete a buscar ejemplos hay diversos ejemplos entonces pero uno puede tomar ejemplos sí pero recuérdense su investigación tiene una necesidad específica y por lo tanto el instrumento debe responder a esa ya y tienen y algo fundamental para plantear estos instrumentos se debe diseñar con respecto a los objetivos y las preguntas de investigación que se hayan planteado porque nos va a ayudar a resolver la investigación o sea todo tiene una lógica y eso lo vamos a ver cuando veamos el plan de investigación entonces hay ejemplos de guión aquí solo es un ejemplo el problema acá es por ejemplo está muy de moda esto y ustedes lo han visto en los medios de comunicación entonces tenemos un guión y el problema es la corrupción en el estado entonces me van a decir ustedes no no aquí en guatemala no hay corrupción que me dice si hay o no hay entonces si ustedes fueran un funcionario de estado y les planteara yo esta es una que ya está planificada y puede ser como se llama puede ser que aquí le puedo integrar más preguntas no más situaciones entonces como observo el problema de la corrupción en el estado de guatemala la primera aquí estoy esto es el objetivo ¿cuál es diría usted que son las causas de la corrupción en el país? ¿será que afecta en qué aspectos afecta la corrupción a la población guatemalteca? entonces puedo ser mucho más específica ¿será que afecta en la educación? ¿considera usted que afecta también en las cuestiones de salud en los servicios de ¿cómo se llama? en los servicios de energía eléctrica o sea en todos los aspectos ¿no? entonces uno va estructurando muy bien ¿será que hay alternativas de solución de la corrupción? entonces uno va en esto aquí no va a haber vuelta de hoja diseñamos un un cuestionario que vaya bien específico a qué es lo que queremos nosotros encontrar o sea que es lo que andamos buscando pero muchas veces esto no permite que veamos otros aspectos esa es una de las desventajas de este tipo de cuestionarios que a veces desde el escritorio nosotros percibimos unas cosas pero al estar en el campo nos dicen las personas fíjense que no es solamente eso hay más tales y tales situaciones entonces pues bueno nos da chance la semiestructurada que es la que más aconsejo si da ese chance de que uno pueda extenderse hacia otros aspectos durante el mismo diálogo que uno vaya teniendo con las personas ¿ya? entonces la la semiestructurada uno puede llevar un cuestionario ya diseñado pero en conforme vaya dándose el el diálogo se van encontrando los aspectos entonces uno puede ir modificando algunas situaciones siempre y cuando no se salga de que nosotros veamos el objetivo de investigación ya de resolver las preguntas de investigación o de comprobar nuestras hipótesis dependiendo ya o sea todo va a transversal ¿parten de las preguntas planteadas? sí ya eh nos debemos adaptar a la persona que estamos entrevistando eh el ambiente de confianza que se va generando el interlocutor o nuestro entrevistado nos va guiando ya entonces nosotros eh vamos obteniendo más información a veces las entrevistas eh uno tiene unas expectativas y muchas veces superan esas expectativas ¿ya? entonces se eh permite cierta eh aclaración y eh la cuestión del formalismo de ser demasiado rígido conforme a a diferencia de la entrevista estructurada esta eh permite eh más camadería ¿ya? y a veces en ese en esa situación hasta más eh información uno obtiene y hasta otros materiales ¿ya? entonces les digo esto también por experiencia porque nos ha pasado digo nos ha pasado porque hicimos una investigación hace algunos años sobre eh extracción de sal pero la sal no tradicional no sé si ustedes sabían que hay un tipo de sal que no proviene precisamente del mar sino que es una sal negra ¿sabían ustedes eso que hay aquí en Guatemala? allá en el Quichén Zacapulas yo no tenía conocimiento entonces pues la situación de que estábamos investigando con otro eh compañero sobre la extracción de sal de vetas que no generalmente vienen del mar entonces entrevistamos a a un investigador que incluso hasta nos regaló un álbum fotográfico de la extracción de sal no solo en el Quiché porque nosotros nosotros nos habíamos enfocado en el Quiché sino que también en el área de las Verapaces en una área que está entre Quiché y las Verapaces que se llama Salinas de los Nueve Cerros entonces es un álbum fotográfico viejo de 1940 entonces salimos ganando porque de tanta fue la confianza que dice mire yo no voy a trabajar eso ustedes háganlo y nos regaló las fotos antiguas entonces hay que hay que al entrevistar hay que generar ese tipo de confianza con la gente entonces y hay mucha gente que está muy dispuesta a ayudar pero también está la otra cara y la moneda entonces cómo llevar esta este tipo de entrevistas pues bueno contar diseñar el guión el lugar a donde uno se acerque tiene que ser un lugar pues agradable para ambas personas o las personas dependiendo dependiendo si vamos a usar como decía la compañera grupos focales pues decirles pues miren nos vamos a reunir en una escuela en un lugar o ahora en este en el pleno 2021 pues decir pues miren vamos a realizar un zoom porque es la única forma depende cómo están ustedes si alguno dice mire yo no voy yo no voy a tener recarga porque dependiendo de los lugares porque hay condiciones en guatemala muy fuertes aquí guatemala es el no país porque podemos encontrar desde los automóviles más lujosos hasta gente que no tiene ni siquiera para comer un tiempo de comida al día ya entonces uno dice pues bueno mire yo hago hasta lo imposible por llegar porque me interesa la información ya entonces dependiendo no muy claro cuál es el objetivo de la entrevista eso hay que decirlo de una vez lo que les decía si uno puede grabar la entrevista si uno va a utilizar va a utilizar el nombre de la persona si él lo autoriza y si no pues se respeta solo se le conoce informante se le coloca algún seudónimo un número etcétera etcétera o simplemente informante pues la sensibilidad y la empatía ante todo ¿no? entonces hay que evitar interrupciones hay que tener respeto no tratar de encaminar esas preguntas ¿ya? entonces si la persona para responder nuestras preguntas necesita poner ejemplos hay que dejarlos ¿ya? hay que uno debe respetar ¿ya? recordémonos que nosotros necesitamos de la información que ellos nos están proporcionando ¿ya? entonces y ser bastante honestos al decirles miren nosotros como estudiantes no podemos resolverle su problema pero lo que nosotros prometemos es entregarle un informe le puede entregar la transcripción de la entrevista que usted la puede utilizar para hacer alguna gestión o como memoria ya es la información que usted me dio o sea hay que ser honestos en este sentido ¿no? no tratar de decir pues obtuve la información y ya nunca voy a regresar al contrario no debe regresar y entregar los resultados de la de la investigación ¿no? entonces pues los los ejemplos si la temática es el problema el eterno problema de la lectura o la comprensión lectora porque muchas veces leemos y no comprendemos ¿ya? entonces el problema es la lectura acá ¿ya? ¿cómo son sus momentos de lectura les pregunto a ustedes les gusta la lectura o no les gusta sí es muy interesante leer licenciada sí ¿leen ustedes con sus hijos? ¿les da tiempo de leer con sus hijos? pregunto a veces ¿qué tipo de lecturas realizan con sus hijos? licenciada en mi caso digamos en el colegio de mi hijo es obligatoria digamos que él tiene que leer 20 minutos en inglés y 20 minutos en español entonces ya es de todos los días que tiene que leer pero si es como bien difícil uno va a pegarse a eso todos los días pero si por ejemplo mi hijo lee más libros de ciencia ficción que es lo que más le gusta ciencia ficción sí esa es el tipo de lectura que le gusta que a él le gusta sí ya a ver a ver alguien más que leen sus hijos o que leen ustedes con sus hijos así en mi caso a mi nene le encanta que le lea cuentos qué tipo de cuentos de así como la caperucita pinocho cosas así que a él le entretengan bastante a él le gusta ahí estamos muchas gracias disfrutan ustedes ese tipo de lecturas con ellos de pavo pablo coelho de pablo coelho si disfrutan si allá vamos creen ustedes que es importante la lectura sí licenciada porque es importante la lectura porque nos ayuda a tener mejor retención y también podemos nos enseña cómo escribir nos soluciona otros problemas ya vieron cómo estamos llevando la entrevista semi estructural tenía tres preguntas ya hice las tres preguntas y de ahí mismo están saliendo otras preguntas y estamos hablando de un tema que nos afecta a todos entonces más o menos o sea para que tengamos un ejemplo de cómo se puede llevar ya entonces ya si ya la quiero dirigir más entonces quiénes van quiénes son voluntarios para responder estas preguntas etcétera etcétera entonces ya es un poco más formal pero aquí como un ejercicio de clase no entonces es lo que lo que podemos tener entonces hay distintas fases de la entrevista la como la preparamos ya la preparación la planificación y cómo organizamos las citas con los entrevistados ya debemos de prever a quienes van a entrevistar porque a ellos sino a otros donde nos vamos a reunir decíamos en ese momento ahora en qué sesión lo vamos a hacer en Zoom en Teams o en el Meet en el caso nosotros estamos con el Meet ya entonces cómo la vamos a realizar o se las mandamos mandamos el cuestionario y por correo y ellos no la responden según como ellos quieran entonces la cuestión de la confidencialidad los propósitos tener muy claro cuáles son las cómo se llama si la vamos a grabar o no ya las autorizaciones estas son cosas que a veces damos por de cajón que ahí están y que se van a resolver no pero son cositas que debemos de tener presentes ya entonces cómo en qué dispositivo la vamos a guardar y cómo posteriormente vamos a transcribir esa información bueno entonces no sé si tienen alguna duda o lo dejamos ahí estas se las voy a subir ya en el fin de semana oyeron para que ya les tengan y comiencen a estudiar ok gracias disculpe la pregunta aquí en estas herramientas también entraría lo del focus group si podemos usar los denominados grupos focales y se tiene más información pero hay que tener mucho cuidado con los grupos focales porque recordémonos que va a ser una información que nos van a dar casi en un colectivo entonces para grupos focales se recomienda que las preguntas sean cerradas gracias licenciada a la orden bueno entonces nos quedamos aquí jóvenes y nos vemos el próximo día de clases